Hola Macaquitos, bienvenidos con HidekiAdventures y una vez más en Plague Inc. Evolved Bueno chicos, ya tenemos terminado el Neurax y ahora tenemos un parásito Al ser parásito no puede obtener ADN mediante nuevas infecciones Esto está interesante, interesante No puede obtener ADN mediante nuevas infecciones Hay que ver, las burbujas rojas son las de nuevas infecciones y las burbujas anaranjadas no recuerdo de qué son Probablemente, vamos a ver lo siguiente El siguiente tipo de gen ha sido descubierto y desbloqueado Élice ionizada en un jugador Muy bien, aquí no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar Si no lo logro, entonces lo que vamos a hacer es ponerle subidón de citocromos Y vamos a ver cómo funciona Y tenemos terracito, aumenta la probabilidad de que tu epidemia se propague por la tierra Y había una más El hélice ionizada ADN extra al involucionar Vamos a ver Juego normal Y a este le vamos a poner un parásito Un parásito le vamos a poner Hijo No, los que no entiendan pues lo siento mucho Bienvenido a Plague Inc. Ya sabemos, selecciona la ubicación para iniciar Vámonos a un país caluroso Y vamos a ver de qué tal va esto Ha brotado Ok, tipo de enfermedad Parásito Lo que impide que el jugador obtenga puntos de ADN por contagio Así que la mejor manera de obtenerlos es reventando burbujas de ADN Ok, entonces estuve en lo correcto Era al revés Las anaranjadas son de contagio Y las rojas son de ADN Vamos a ver primero las transmisiones Son las mismas de siempre Muy bien Los síntomas son los mismos de siempre Y las habilidades son las Cambió esta El parásito pasa a estar en sintonía con el enfermo Haciendo su presencia más difícil de detectar ¿Cuál vamos a subir primero? Ok, utiliza Pondel para evolucionar Muy bien Y ya sabemos cuál vamos a evolucionar primero Claro que sí Dice El parásito se fusiona con ADN del enfermo Volviéndose más difícil de detectar Y a la vez más fácil de transmitir Es a la bestia Vean la gravedad No sé si esta aumentó la gravedad Ya no me di cuenta Reembolso por involucionar Ok Resistencia frío No sé Debería subir la resistencia al calor Y los medicamentos Muy bien Vale, vale Has hecho que evolucione Perfecto Necesitamos Ir más rápido Vamos más rápido Con esto Hijo Ha empezado a propagarse Si es que normalmente Los hijos Llega al punto En el que En el que podemos llegar a ser Unos parásitos Así que Por eso le puse De nombre A la A la epidemia Para este hijo Vale Es bien importante Que se entienda Se extiende a Egipto Muy bien Vamos a poner resistencia al medicamento Y después al calor Porque no queremos que Empiecen a curarnos Vale Y estoy obteniendo ADN No entiendo Muy bien ADN Al calor Muy bien Esta 15 puntos Muy bien Más países Perfecto Entonces no entiendo Vale Transmisión por Agua Y aire Tenemos 5 puntitos Podríamos hacer nada Vamos a ver Que es esto Los parásitos Se infiltran en el cerebro Del enfermo Volviéndose más Difícil de detectar A la vez Más fácil de transmitir Vale Y como va La gravedad está en cero Chicos La gravedad está en cero Eso está Extraño Vale Muy bien chicos Ya tenemos colaboración En clave de investigación Vale Es bien importante Que subamos Este sí o sí Lo olvide Disculpenme Pero lo olvide Y lo que vamos a hacer Es Eliminar todo esto Pero si elimino Todo eso Las mutaciones Van a ir mucho Más lento Y ahorita Necesitamos que mute En cuanto empiecen Con la cura Este Yo me voy a Voy a eliminarlo De Ya está Yo voy a eliminar esto ¿Por qué? Porque ya fue detectada Si ya fue detectado Vean esto ¿Cómo? ¿Cómo incrementa? ¿Cómo incrementa La gravedad? Impresionantemente Y necesitamos 36 puntos 18 puntos más Y empezó La cura Que va a estar lista En dos años Fuck Si ya no importa Que cierres Lo que cierres Vale Ya no importa No hay sanos Aquí no importa Combate la cura Lo importante Es que no haya sanos Es lo único importante Espérame Ok Es que empezó a bajar Este número Dije No se están curando No están muriendo 19% Wow Va rapidísimo 200 días 200 días Para la cura 18 Pichas No tengo más fichas No tengo más fichas Vamos a perder Chicos Vamos a perder Nada que hacer La cura va rapidísimo Rapidísimo Muy bien Muy bien No hay problema Y a volverlo a intentar Muy bien La cura está lista Y hemos perdido Vamos a volverlo a intentar Chicos Vale vale Y también Le vamos a llamar Hijo Why not Why not Para ir rapidísimo Vamos a Hacer cortes Larguísimos De acuerdo Larguísimos Vamos a empezar En Estados Unidos Nuevamente Muy bien Y aumentar la velocidad Al máximo Vale El parásito Ok Conseguir puntos Nos dimos cuenta Que conseguir puntos Más adelante Es imposible Por lo que Vamos a Dedicarnos A la medicina Si A la medicina Así Inmediatamente Nos vamos a la medicina Y a la cura Y luego Este Ah tenemos que subir esto Perdón Primero tenemos que subir eso Vale Bien rápido Bien rápido Tenemos que subir eso Y nueve puntos Ahí está Subió la primera Esto disminuye El riesgo Vale Es bien importante Que no tengamos nada De gravedad Trece puntos Muy bien Trece puntos Trece puntos Ahorita nos empezamos A propagar Vamos a empezar Con eso Doce Hijo ha empezado A propagarse Perfecto Trece puntos Perfecto Y ya tenemos esto Vamos a darle Segundo punto Aquí Veintiocho puntos Para que no Para que nadie se cure Y se empiece a propagar Rapidísimo Y poco a poco Vale Muy bien Ya tenemos aquí El segundo nivel De la medicina Este lo vamos a subir Hasta que la gravedad Incremente De acuerdo Es bien importante eso El patógeno Se vuelve más fácil De analizar Once puntos Muy bien El inconveniente fue Que ya no logramos Eliminarlos Vale Es bien importante Que los eliminemos Vale Vale Vamos a empezar Con este Después vemos Las resistencias Después vemos Las transmisiones Todo Así que vamos a ver Técnicas de extensión Para barcos No nos preocupan Wow Wow Vean Como se Está propagando Como se está propagando No No he subido Nada de De propagación Y se está propagando Muchísimo Vamos a empezar Esa es la cuestión Vale Es bien importante Que vayamos viendo eso Y concentrarnos En las mutaciones 36 puntos Vamos a ver la gravedad No tenemos nada De gravedad Vale Entonces Si vamos a ver Propagación Por aquí Por acá Por mosquitos Para el calor Y habilidades Hay que subir 22 y 27 Vale 22 y 27 puntos Perfecto No nos han No nos han visto No nos han visto Chicos Vamos bien No tenemos Tenemos la gravedad En cero Lo lamento Mi garganta Está terrible Todavía Ando bastante mal De la garganta Pero Aún así Andamos por acá Y estamos en Groenlandia Excelente Lento Pero seguro 4 infectados 7 infectados Súper lento Por cierto Porque pasan Muchísimos días Muta El síntoma Hemofobia Es La cuestión Esta Involucionar Todavía no Por favor Todavía no Todavía no Vale 34 puntos Ya tenemos El último De investigación Ya tenemos Para el último De investigación Aquí está Y Necesitamos 23 puntos Para este 13 15 10 Esto es para que mute Vale Es para que mute Más rápido Yo espero que Si nos den Ahora si nos den Los puntos Según yo Ahora si nos van a dar Los puntos La ciencia Cada vez sabe Más sobre fiebre Muy bien Ya no nos queda Ningún sano En el mundo Ahora si vamos a empezar Ya tenemos 32 muertos Y Nuestra gravedad Ha incrementado Un poquitito Aunque todavía No nos están Investigando Vale Es importante Ahí que Ahora empecemos A subir Lo que son Los síntomas Pero sin Llamar la atención Ok Fuerte terremoto Sacude México Necesitamos Mato a 1699 Personas Bueno 1600 El terremoto Yo no Vale Ok Inmunosupresión Inmunosupresión Wow Ok Aquí la cuestión Es la gravedad La gravedad Es altísima Y necesitamos 24 puntos Para este Vamos a quitar Lo de Esencial frío Me va a dar 4 8 Serían 23 Necesito 24 Me faltaría 1 Y así Nos da tiempo Para esperar A que Evolucionen Nuestros síntomas Y de esa manera Empezar a matar Más rápido Se propaga Nueva enfermedad Leve Ya nos cacharon Todavía no Empieza Se puede ser la primer muerte En país Báltico No hay investigaciones Todavía chicos Japón empieza a desarrollar Una cura Que Guay Nunu Guay España Japón Y Oriente Medio Todavía no hay tiempo Para la cura 33 años 33 años Para la cura Tenemos 8 puntos Nada más Necesitamos No sé cuántos puntos Necesitemos 26 Una cosa así 5 años Para la cura Va rapidísimo Va rapidísimo 4 años Está reduciendo Rapidísimo 3 años Puesto bajo Vigilancia 3 años No entiendo Cómo va tan rápido 3 años Un día Lo de la cura Va rapidísimo 2 años 316 días Japón lidera Los esfuerzos Contra la cura Ya empezó a liderar Y a este Aumenta la velocidad En la que En la que muere gente Sí Aumentó bastante Combate la cura Sí ¿Cómo combato la cura? ¿Cómo combato la cura? Si ya tengo todo La cura En 300 días 300 días Para que encuentren la cura Va rapidísimo Va rapidísimo ¿Vale? Y nosotros vamos muy lento Eliminando a la gente Muy muy lento 25% la cura Y tenemos mil millones De personas apenas Muta El síntoma Erupción Sí, ahorita los síntomas No me preocupan 25 puntos 28 puntos 29 30 puntos Muy bien Espero que ya tenga Este Que mata más rápido Incluso la muerte Más difíciles de curar Muy bien Muy bien La cura 230 días 230 días Para la cura 240 Está incrementando Eso quiere decir Que vamos bien chicos Mientras Incremente este número 290 días Es porque vamos bien Y seguramente Ganamos Seguramente ganamos Ya No hay puntos No hay aviones No hay nada La cura Se estancó En 41% A punto de acabar Con los humanos Chicos Hemos acabado Con la humanidad Una vez más Victoria Para Hideki Salvando al planeta Claro que sí Y bueno chicos ¿Qué les pareció esto? Cura experimental De hijo Resulta letal Ese letrero Me encanta Hemos finalizado Una partida más De Plague Inquevolved Hijo Ha aliquilado Toda forma de vida En la tierra ¿Qué les parece chicos? ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nombre Que le puse? ¿No les gustó? Déjenme en los comentarios Por favor Y bueno Vamos a ver Qué es lo que sigue Y bueno Ya saben Soy Hideki Adventures Y esto es Plague Inquevolved Liberando al planeta De la plaga más grande Que existe O que ha existido El humano Gracias por ver el video Y nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!